Este video llega gracias a Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas Es momento de aliviar tu bolsillo Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo Gracias a Samsung Hemos recibido en la sede de RPP al alcalde de La Victoria el señor Rubén Cano Muchas gracias por su presencia acá, señor alcalde y nuestra solidaridad con usted y los vecinos de La Victoria porque estamos naturalmente atravesando una situación sumamente difícil que se ha hecho crítica ahí y junto a usted hemos recibido al exdiputado venezolano Oscar Pérez que ha fundado una organización de ayuda social a los venezolanos en la perspectiva de facilitar la integración la unión venezolana Vamos a comenzar primero con el alcalde de La Victoria porque yo quisiera que nos diga qué es lo que ha venido sucediendo por qué ha estallado esta crisis de una manera tan abrupta en el barrio de Manzanilla que es limítrofe entre La Victoria incluso en el cercado del INE ¿Cuáles son los hechos confirmados, señor alcalde? Gracias, don Fernando Se trata de una pelea de la informalidad tenemos un país donde la informalidad es el 80% entonces hay la pelea de quiénes son los formales y quiénes son los informales ese se trata de una pelea de formalidad y la formalidad no tiene pues nacionalidad ni tinte político es una realidad nacional que estamos viviendo De acuerdo y estos grupos que se enfrentan lo hacen en torno a qué sectores productivos en torno a qué fuentes económicas porque el objetivo es apropiarse de ingresos ¿Cuáles son esas fuentes económicas? Bueno, lo que ha explotado ha sido que nosotros tenemos 997 casi mil mototaxis formales ¿En La Victoria? En La Victoria y hay 4 mil mototaxis informales entonces la informalidad justamente por los países formales, informales ha resaltado esta violencia estos hechos de violencia pero la inseguridad no tiene nacionalidad Claro que sí entonces lo que está pasando es que los mototaxis que pagan impuestos que tienen licencias que dan garantías que están registrados en la municipalidad se ven desbordados por una competencia desleal que es ejercida por cuatro veces más numerosos que ellos que son los mototaxis informales Así es De acuerdo ¿Dónde entra el factor nacional acá? Porque lamentablemente eso existe ¿Qué presencia hay de grupos de venezolanos en general y de grupos delincuenciales en su distrito? Don Fernando tenemos en cuenta que La Victoria es la logística de Lima tenemos el sector textil el sector del pan llevar de granos mercado de frutas de autopartes es la logística de Lima y todo ven a La Victoria como un sitio donde que puedan hacer negocio ante la falta de trabajo o sea tenemos todos los ambulantes que vienen de todo Lima vienen a La Victoria porque La Victoria es un centro comercial por su posición geográfica y se abastece todo el país y Lima y gran parte del país de La Victoria entonces ahí crean la competencia yo tengo un problema social que es la falta de trabajo y todas las personas que viven el día a día quieren vender algo se vuelven ambulantes para poder llevar algo a su casa ¿qué logros han habido hasta ahora en la lucha contra la delincuencia? toda forma de delincuencia ¿y por qué no se ha avanzado más? hemos recuperado los espacios públicos que han sido tomados por extorsionadores y los que cobran cupos hemos liberado los mañaneros hemos liberado el damero A de Gamarra el damero B de Gamarra a consecuencia de eso hemos tenido un asesinato de un fiscalizador que lo han matado y a otros lo han baleado hemos ido el 4 de septiembre al Congreso a decirles necesitamos que la policía lo trabajamos trabajamos de la mano con la policía pues es insuficiente que entre el ejército apoyar le hemos pedido el 4 de septiembre y hoy me dan la razón porque justamente eso yo sé que no va a solucionar el problema pero por lo menos va a bajar la sensación de inseguridad y va a dar tranquilidad a nuestros vecinos y a las personas que nos visitan ten en cuenta que estos días de fiestas de fin de año de campaña de fin de año tenemos entre 500 mil y 550 mil visitantes diarios en Gamarra y en toda la victoria esto nos trae alguna cosa con gestión delincuencia y tenemos que afrontarlo y podemos trabajar de la mano con la policía con todos los entes del gobierno para poder hacer sacar adelante este sector ahora la policía conoce la calle tiene experiencia en inteligencia de la calle en saber lo que está pasando y quién es quién ¿por qué es que la policía no puede cumplir esta tarea y se necesita según usted la presencia de la fuerza armada? con la policía hemos coordinado desde el primer día que hemos llegado a la alcaldía el tema es que la victoria necesita más policías produce la victoria produce como victoria 3 mil 850 millones de impuestos teniendo una economía del 80% de informalidad y Gamarra produce 1 mil 830 millones en impuestos al año y esto necesita mayor dotación de policías para poder cuidar ¿qué le contesta a la policía nacional cuando usted dice no se da abasto con este número de efectivos necesitamos más? bueno la seguridad yo soy alcalde de la victoria pero no soy experto en seguridad la policía es experta en seguridad y la policía necesitamos más porque yo digo con 10 millones de soles podemos tener 300 policías más diarios y no significa mucho o sea si hacemos una suma y resta 10 millones es insignificante a 3 mil 850 millones que producimos entonces necesitamos 300 policías 600 policías que pueden estar patrullando nuestras calles dándole facilidad a todos los emprendedores de la victoria porque es el último reducto del capitalismo popular ahí no hay como se llaman empresas transnacionales casi hay todo es capitalismo popular todo es un autogestionamiento de puestos de trabajo la micro y pequeña empresa por supuesto y usted lo sabe bien porque es un empresario de Gamarra el primer empresario de Gamarra alcalde de la victoria señor Oscar Pérez como se inserta en este cuadro que nos ha descrito el alcalde el factor nacional porque todos sabemos que es muy fácil siempre en todas partes del mundo estigmatizar a un grupo cualquiera sea sobre todo si es de otra nacionalidad y responsabilizar a ese grupo pero en este caso hay una inmigración de un volumen que no teníamos experiencia de recibir en el Perú por una parte y desdichadamente de esa gran cantidad más de un millón de venezolanos que han venido al Perú por las razones que sabemos una dictadura catastrófica en su país ha habido un sector importante de delincuentes que ya lo eran cuando entraron o que se volvieron acá no lo sabemos cuál es su opinión sobre la manera como el factor nacional está perturbando más este conflicto delincuencial que ya tenía curso antes en la victoria sí buen día don Fernando amigos de RPP alcalde Rubén Cano a quien además expreso mi solidaridad como burgomaestre de la victoria por este difícil momento que obviamente le está tocando enfrentar frente a estas situaciones que se están registrando yo creo que aquí es importante en primer lugar don Fernando ratificar lo que hemos venido diciendo que hay que rechazar cualquier forma de violencia venga de donde venga porque además los más afectados son las personas decentes trabajadoras sin importar la nacionalidad oiga o sea peruanos venezolanos que todos los días salen a trabajar de manera honesta y decente a partirse el lomo a sacarse el ancho para llevar el pan a sus casas y que luego se enfrentan a estas mafias que buscan extorsionarlos cobrarles cupo a llevársela fácil cuando la gente se esfuerza diariamente de manera digna para encontrar su dinerito para poder sobrevivir creo que es importante resaltar además que ciertamente hay una percepción de que la migración venezolana ha traído consigo factores adicionales negativos como el que pueda haber contribuido a incrementar los niveles de inseguridad en el Perú y obviamente que eso se debe a que la participación de unos pocos pero muy ruidosos malos elementos de nacionalidad venezolana han irrumpido en la escena criminal peruana y esto obviamente ha llevado a que se genere y mire que probablemente es difícil de entender pero hay una encuesta última de Ixos Apoyo que lo ratifica se genera una percepción generalizada de que los índices criminales en el Perú se han disparado por la llegada de la migración venezolana en el Perú y no es tan así ciertamente hay unos grupos muy violentos que han traído además algunos tipos criminales que no se conocían en el Perú y obviamente que eso genera genera desasosiego en algunas comunidades lo que sí es importante es que nosotros rechazamos el que algunos malos elementos de nacionalidad venezolana pretendan venir al Perú a subvertir el orden a generar desasosiego intranquilidad a irrumpir contra la paz de la ciudadanía no solamente peruana porque también los venezolanos somos víctimas de estos delincuentes que como bien lo dice el señor alcalde no tienen nacionalidad y no tienen ningún tipo de distinción cuando van a accionar criminalmente y es por eso que yo creo que el momento es importante don Fernando y aprovecho que está el alcalde Rubén Cano acá para seguir insistiendo que hay que promover espacios de diálogo de conversación de respeto de solidaridad para ver como las personas buenas honestas decentes trabajadores que somos la mayoría hacemos un frente común para enfrentar este fragello permítanos ir a una pausa y retomaremos esta conversación pero yo quisiera que nos contesten después de la pausa su opinión sobre el impacto que ha tenido un video que se ha difundido en los últimos días algunos cuestionan su veracidad pero la realidad es que el contexto es grave y lo que se dice ahí que se crea verdadero o no ha tenido un impacto considerable es una declaratoria de guerra en realidad de un grupo social contra otro quisiera saber su opinión sobre este video su autenticidad y el contexto en el que aparece y tiene tanta influencia en nuestra sociedad vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el alcalde de la victoria por una parte el señor Rubén Cano y el ex diputado venezolano Oscar Pérez fundador de la unión venezolana en el Perú Cano y con el ex diputado venezolano Oscar Pérez fundador de la unión venezolana en el Perú el alcalde nos ha explicado el contexto en el que ha venido habiendo violencias por intereses económicos de grupos diferentes casados principalmente por la informalidad y ha destacado la importancia del empolio de Gamarra lo que genera como dinero y lo que atiza también como delincuentes que quieren aprovecharse de eso y han asistido a la aparición de fenómenos de extorsión han también de sicariato en este contexto se añade el problema nacional la hostilidad contra delincuentes venezolanos hallados en nuestro país y que han marcado naturalmente la opinión pública peruana se ha difundido en los últimos días un video en donde un grupo de supuestos delincuentes muy avisados venezolanos con armas de guerra amenazan a quienes quieran enfrentarse a ellos y advierten que van a eliminar a quienes opongan a su interés sus reacciones frente a este video señor alcalde yo pienso que hay grupos interesados en crear el caos y el desorden me parece que es un psicosocial porque tan abiertamente que puedan enfrentar y amenazar yo no lo creo que sea posible y menos cuando ellos son migrantes en nuestro país yo pienso que acá alguien crea crear un caos y un desorden porque alguien está ganando de esto esa es mi opinión señor Pérez si yo coincido con el señor alcalde Rubén Cano definitivamente aquí hay intereses y mire que ahí yo quiero recalcar una vez más hay una legítima molestia por parte de la gente trabajadora los mototaxistas los que bien se refiere el alcalde Rubén Cano y los comerciantes y los productores pero además comerciantes quiero decirle que en Gamarra trabaja mucha gente de nacionalidad venezolana respetando lo que se debe respetar integrándose incluso ya hay comerciantes de nacionalidad venezolana que están allí que han comenzado a crear sus propios negocios en Gamarra y a esa gente que por supuesto nosotros les aupamos a que sigan creciendo pero es evidente que hay una legítima molestia por parte de la gente trabajadora que reconocemos y que además está en todo su derecho de manifestarla pero además la pobre gente y cuando me digo a la pobre gente no lo digo de manera despectiva la gente trabajadora humilde está en el medio como si fuese un sándwich siendo ellos el jamón el queso en medio de una pugna de mafias que pelean por el control por la hegemonía del cobro de cupos la extorsión pero además de eso la gente decente trabajadora es la que se ve violentada muchas veces cuando estos grupos se pelean los unos con los otros y resultan ellos también afectados por esta violencia y además quiero decirle algo yo creo que hay algunos sectores probablemente vinculados a estas mafias que están generando como bien lo dice el alcalde Cano una suerte de psicoterror para impulsar en un espacio artificial además una guerra fraticida entre venezolanos y peruanos que yo sé no se va a generar porque son pueblos trabajadores honestos en su inmensísima mayoría que no se van a dejar seducir por estos llamados irresponsables delituosos de grupos que están al margen de la legalidad que buscan hacer llamados a que la gente se enfrente en las calles generar miedo para aprovecharse económicamente permítanos por favor tomar contacto con nuestro compañero Mariano Calvera que tiene informaciones desde el Agustino Mariano adelante por favor gracias Fernando como estas buen día directo en directo hemos recorrido nuevamente el Agustino para ver la situación de las instituciones educativas el día de hoy pero aprovechando que el alcalde de la Victoria está con ustedes les comento que le transmitimos esta mañana al director regional de la policía en Lima el general Roger Figueroa Roger Pérez Figueroa perdón acerca de esta decisión del comité distrital de seguridad ciudadana de la Victoria que ha aprobado solicitarle al ejecutivo que se declare en emergencia el distrito para declarar la seguridad para asegurar perdón la seguridad valga la redundancia de los vecinos esto fue lo que respondió el jefe de la región policial vemos que no es necesario sin embargo no debemos relacionar los estados de emergencia con la gran cantidad de policías si bien es cierto un distrito se puede declarar en emergencia principalmente es porque tenemos una herramienta legal para la policía que nos permite ser más efectivos en el trabajo no se ha evaluado aún pero sin embargo hasta el momento creemos a nivel policía de que no es necesario realizar o declarar o pedir el estado de emergencia por otro lado compañeros como les decía hemos recorrido los mismos colegios que visitamos el día de ayer y que habían suspendido sus clases por temor estas amenazas de presuntas organizaciones criminales extranjeras todos mantienen todavía la virtualidad las clases virtuales están evaluando cuando estarían retornando los estudiantes a sus clases sin embargo hay algunas instituciones muy cerca a la avenida Riva Güero como el colegio Antonia Moreno de Cáceres que no ha suspendido las clases a pesar del pedido de los padres y hay un enfrentamiento entre los padres que quieren la virtualidad y quienes están enviando sus hijos al colegio escuchemos lo que nos dice una de las madres con las que conversamos no yo no les estoy mandando porque los disturbios son todos los días o sea son protestas que estamos haciendo por todos los por todos los los ataques también de los venezolanos que hay entonces por seguridad mejor no lo estoy mandando a mis niños pero acá si están viniendo si han dado la opción de las clases virtuales no no la directora dice que no lo único que ella dice que ella pide pide la ¿cómo se llama? la ayuda de la policía pero la policía no creo que se pueda abastecer a cuidar un colegio son cuantos colegios que hay en el Agustino entonces por seguridad la mayoría de los colegios los han suspendido están virtuales pero acá no los colegios José Carlos Mariatey Andrés Avelino Cáceres Ramón Castilla entre otros mantienen suspendidas sus clases hasta que la situación se calme lo que nos ha mencionado personal de estas instituciones educativas directo en directo RPP Noticias Mariano muchas gracias por permitirnos escuchar al general jefe de la región policial de Lima el señor Roger Pérez quien ha considerado que no es necesario en estas circunstancias declarar el estado de emergencia en otros distritos de nuestra capital comentario final señor alcalde de lo que ha escuchado usted esta respuesta del general Roger Pérez no le parece adecuado declarar el estado de emergencia no ha hablado nada sobre la fuerza armada pero una cosa está vinculada con la otra bueno nosotros hemos tenido una reunión de emergencia una asamblea extraordinaria solicitada por el subprefecto que es representante del ministerio del interior por el codice el comité de seguridad ciudadana de la victoria lo hemos juntado y ha habido una votación para ser declarado en emergencia y ha votado la subprefectura a favor la defensoría del pueblo la UGEL 03 del ministerio de educación el centro de emergencia de la mujer el ministerio de la mujer el INPE los bombeos es lo que han votado a favor todas las instituciones civiles no la policía que no está representada la policía está representada también pero votó a favor no no se abstuvo de votar se abstuvo de votar señor brevemente señor Cano que sabemos sobre este grupo llamado los gallegos que conocen ustedes en Venezuela sobre esta banda organizada que es la que presuntamente se ha se ha referido a los trabajadores con amenazas mire en Venezuela en absoluto aparentemente es una fasión del denominado tren de aragua que pretende de igual forma ganar espacios en el ámbito delictivo y que mejor forma de irrumpir y ganar espacios que con videos como este que se han propalado en los últimos días yo en todo caso lo que quiero hacer es un llamado a la paz a la calma a la tranquilidad a entender que las buenas y los buenos ciudadanos somos la mayoría sin importar la nacionalidad celebro y agradezco el comentario del alcalde Rubén Cano en cuanto a hacer una diferenciación entre quienes pueden ser delincuentes sin importar la nacionalidad y quienes mayoritariamente están trabajando de manera honesta y decente yo celebro además la reacción de la Policía Nacional del Perú del Ministerio del Interior de tomar policialmente estos distritos en donde se está buscando de manera irresponsable de aupar espacios de violencia y además aprovecho esta ocasión para ponerme a la orden y al igual que mi organización del señor alcalde Rubén Cano de la Municipalidad de La Victoria de los vecinos de La Victoria para tratar de articular acciones que permitan demostrar que los buenos ciudadanos somos la mayoría y obviamente apostar a los buenos venezolanos rechazan de manera contundente no les quepa la menor duda don Fernando que los venezolanos mayoritariamente rechazamos condenamos este tipo de accionar de estos pocos pero muy ruidosos malos elementos de nacionalidad venezolana y exigimos que se aplique con rigurosidad con fuerza con energía todo el peso de la ley pero que paguen porque probablemente si los deportan son liberados en Venezuela y no pagaría por los crímenes que puedan haber cometido después que paguen con cárcel con todo el rigor de la ley que se les pueda aplicar que sean deportados muchas gracias señor Oscar Pérez por sus declaraciones señor Alcalde muchas gracias por su presencia palabras finales por favor bueno yo todo lo que usted ayude a la paz a la seguridad voy a apoyar justamente hemos estado trabajando con la policía y seguimos trabajando con la policía nacional de la mano porque creemos que la logística de Lima que es la victoria tenga seguridad que los vecinos se sientan seguros que las personas que van a comprar estén seguros y todo lo que sea en ese sentido apoyaremos muchas gracias por sus palabras y por su presencia señor Alcalde de la misma manera que usted señor Oscar Pérez ex diputado del parlamento venezolano establecido entre nosotros en el Perú vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación de noticias